Retratito Retratito Y puedo verlo a la hora que yo quiera Aunque tu amor para mí ya está perdido No es que te amague, solamente te lo advierto Y aunque no quieras yo te deje seguir mirando Pues tu bien sabes que lo nuestro fue muy cierto Y tu retrato me lo está justificando Y te he de ver, y te he de ver, y te he de ver Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista Y un saludo para Doña Nena y Don Elías Rodríguez Del meditito estado de Washington Y suénale bonito atrapados Por la mañana te miro muy temprano Luego te guardo y te miro más al rato Y por la noche te tiento con la mano Aunque no sea más que el purito retrato Por eso mi alma te pido me comprendas Y sin recelos mereces la vida entera Si eso es motivo para que tú te ofendas De todos modos te traigo en mi cartera Y te he de ver, y te he de ver, y te he de ver Aunque te escondas y te apartes de mi vista Y si yo pierdo mi cartera sin querer De nueva cuenta te mando un retratista